... Según informaron los testigos y los protagonistas, el incidente se produjo por una falla de sincronización en el semáforo. El problema también es el semáforo que hoy pasa de amarillo a rojo en un segundo. Para los automovilistas llegar a Rodríguez Peña y Bonifacini era todo un compromiso. El semáforo no sincronizaba, por lo que hubo que lamentar de varios accidentes. Pero finalmente se ha tomado cartas en el asunto. Se solucionó en parte, se descompuso a la semana, se hizo el reclamo del Consejo Deliberante y hasta ahora anda bien. Después de dos semanas lo arreglaron dos veces y se vino a arreglar. O sea, el problema era la plaqueta, pero hasta ahora anda bien. En esos días, ¿cómo era el funcionamiento? ¿A veces andaba mal a veces bien o todos los días mal? Todos los días mal, todos los días mal. Venían y cambiaban la lámpara, como decía yo, pero el problema era la lámpara si no era en una plaqueta donde regulaban los tiempos del semáforo. Y ese accidente, como eso hubo varios, por eso fue el más grave, donde intervino la policía, la ambulancia y bueno. Y ahí a las 48 horas empezaron a arreglarlo. Pero tuvieron que esperar que pase algo grave para dar la importancia del semáforo.